Música Las vedas son una medida de ordenamiento que se establecen normalmente en los periodos de reproducción de las especies para permitir precisamente que esas especies al menos tengan una reproducción durante el transcurso de su vida y de esta forma se permita la sostenibilidad del recurso a lo largo del tiempo. Música Actualmente existen varias vedas implementadas, dos de ellas están cercanas a su inicio. La primera es la temporada número uno de la veda del bagre rayado de la cuenca del Magdalena establecida entre el primero y el 30 de mayo de cada año. Esta veda para este recurso en particular tiene una segunda temporada que va del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año. Como les digo están establecidas en los periodos de reproducción de la especie. Música La segunda veda que se aproxima está establecida para dos grupos generales, el primero es el de los peces de consumo y el segundo es el de los peces ornamentales, ambos de la misma región, de la Orinoquía. El periodo establecido para ambas vedas es del primero de mayo al 30 de junio de cada año. El incumplimiento a esas especificaciones de la veda trae consigo repercusiones. La primera de esas es el decomiso de los productos, que es mientras están pescando, el decomiso de las artes de pesca y por supuesto esto trae consigo una investigación administrativa que repercutirá en una sanción. Música La veda más cercana que tenemos es la veda del bagre rayado de la cuenca del Magdalena. Esta especie en particular es una especie endémica, significa que única y exclusivamente se encuentra en ese río y por lo tanto es exclusiva de Colombia. El estar también en la cuenca más grande de nuestro río más grande ha hecho que exista una población muy grande de pescadores de bagres que además lo hacen con fines de seguridad alimentaria. Esto ha hecho que haya una pesca indiscriminada sobre el recurso por lo cual se tiene catalogado en el libro rojo de peces dulceacuícolas como una especie que está vulnerable. La veda está establecida, como les decía, pescar, almacenar, comercializar y transportar. Sin embargo es importante hacer un llamado de atención también a los consumidores finales que somos nosotros el día a día en nuestra alimentación permanente a que no consumamos bagre en época de veda para garantizar la sostenibilidad del recurso y el cumplimiento de la norma a lo largo de toda la cadena productiva desde el pescador hasta el consumidor final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!